Si sientes dolor al agacharte o a levantarte, si tu trabajo diario es cargar objetos pesados, o pasas mucho tiempo sentado y tu actividad física es nula, ¡cuidado! Puede ser que estés presentando problemas en la columna. Este padecimiento puede ocurrirle a jóvenes, adultos o ancianos, por eso hoy aquí en Sanamente queremos platicar junto con expertos sobre cómo mantener nuestra columna lumbar sana, fuerte y en buen estado para continuar realizando nuestro trabajo diario. También veremos aspectos de tratamiento si ya padeces de este problema. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta, con gusto podremos atenderla. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Para el tema de hoy, aquí en Sanamente, hemos invitado al Dr. Manuel Sánchez Lugo. Él es médico con especialidad en traumatología y ortopedia, pero además de que es un médico de la salud de la salud de la salud. Además de eso, es especialista en columna. Le voy a dar la bienvenida. Entonces, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación. Muy bien, doctor. Gracias por invitarme. Contento de estar aquí. Muy bien. Vamos a tocar ese tema que creo que es muy importante para nuestra población porque los problemas de columna son relativamente frecuentes, ¿verdad? Así es, doctor. El dolor de espalda, el dolor de cuello, es la segunda causa de consulta médica solamente después del resfriado común. Un dato interesante, un dato estadístico, al 82% de todas las personas nos va a doler la espalda por lo menos una vez en nuestra vida. Nuestra vida. ¿Y cuáles son las causas de este dolor? Actualmente, la vida moderna, el estar sentado mucho tiempo, es una causa frecuente de dolor de espalda. La postura sentada. La postura. La otra es el propio paso del tiempo, cuando la columna empieza a degenerarse. Y vamos a agregarle también las caídas, los golpes, los deportes, el impacto. Todo eso va abonando a que mucha gente se lastime la espalda de diferentes formas. ¿Cómo reconoce la persona que puede tener un problema en la columna lumbar especialmente? En la columna, dos tipos de dolores principales. Dolor de espalda baja, que simplemente es la zona de la espalda baja. Y a veces ese mismo dolor se acompaña de un dolor que se corre por toda la pierna, lo que conocemos comúnmente como siática. La siática. Son los dos tipos de dolores principales que hay en la espalda. ¿Puedes venir por separado? ¿Pueden presentarse por separado? Digamos, ¿me puede doler solo la pierna y significar que tengo un problema lumbar? Sí, doctor. Cuando duele la pura pierna principalmente, como calambre, hormigueo, como sensación de quemazón en la pierna, que algo me quema. Estamos hablando de que está pizcando un nervio que viene de la espalda, que es la hernia de disco. Ok. Y eso también se puede venir solo o también puede venir acompañado de dolor de espalda o una combinación de los dos. De los dos. Cuando el paciente llega por primera vez al consultorio, lo primero que le pregunto es esa pregunta específicamente. ¿Te duele más la espalda baja o te duele la pierna? A veces me dicen que las dos. Ok. Y hay otro tercer síntoma que es de personas más grandes, que dice, me duele la espalda, me duele la pierna, pero además ya no puedo caminar a grandes distancias porque se me va la fuerza de las piernas, lo que conocemos como claudicación. Llega la consulta, lo revisas y habitualmente, ¿qué estudios son los que se solicitan, se piden para hacer un buen diagnóstico? Es muy importante en esto de la columna, es bien importante hacer diagnóstico preciso antes del tratamiento. Entonces, primero hacemos un interrogatorio, vemos cuánto lleva ese dolor de tiempo, desde cuándo anda batallando. Y después, para hacer diagnóstico preciso, pedimos radiografías en varias posiciones, más resonancia magnética simple, la mayoría de las veces. Con eso tenemos la certeza de hacer un diagnóstico correcto. Y ya con diagnóstico preciso, ya buscamos alguna opción de tratamiento, que hay muchas, muy diversas. Actualmente la tecnología ha avanzado mucho en ese aspecto. Pero los estudios principales son radiografía simple y resonancia magnética. Ahora, ¿hay alguna diferencia? Porque tú sabes que hay los estudios de tomografía y resonancia, digamos, el ambiente es muy parecido. Es un tubo donde entra la persona y hacen el estudio ahí. Pero brevemente, dinos, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Y por qué es mejor una resonancia que una TAC? En la tomografía nada más vemos hueso. La tomografía es, digamos, como una radiografía más sofisticada. Vemos hueso a más detalle. Con más detalle se ve. Pero simplemente hueso. En la resonancia ya podemos ver discos, hueso, nervios, ligamentos. Y podemos ver exactamente en cuál de los niveles de la columna está el pellizco, el nervio o está el dato. Entonces es mucho más específica para lo que andamos buscando. Hay veces que las personas que ya traen dolor de espalda, al mismo tiempo también ya traen dolor cervical. Vienen juntos los problemas porque es un solo órgano. Desde la nuca hasta el coxis es un solo órgano en la columna. Entonces, ya platicando con la persona, con el paciente, a veces yo prefiero pedir resonancia panorámica para ver la columna completa. Completa, de arriba hasta abajo. ¿Qué tratamientos son los que se ofrecen? Hablando en número, doctor, el 70% de los pacientes con dolor de espalda van a mejorar con puro tiempo. Ok. Corregir las posturas y esas cosas. Exactamente. Corrigiendo posturas con puro tiempo, quitando factores de riesgo como sobrepeso, tabaquismo, obesidad, etc. Aprendiendo a cargar las cosas como debe ser, la mayoría de los problemas de las personas se resuelven con esos pequeños cambios. Las personas que no mejoran con eso, tenemos la opción actual de hacer cosas para manejo de dolor, que está muy avanzado el tema. Y ahí es otro tema bien amplio, porque hay gente que le dice bloqueos, otros que le dicen infiltraciones, y ahí hay mucha confusión. Pero son una serie de tratamientos que va enfocado a tratar el dolor sin llegar al procedimiento quirúrgico. Ok, muy bien. Y ahí ya el tiempo se nos está terminando, pero me gusta eso último que dijiste, porque algunos pacientes tienen temor de ir a ver porque dicen, no, me van a querer operar. ¿Todos deben llevar, llevan a la cirugía? O como dices, solamente hay un porcentaje pequeño que llega al acto quirúrgico. Así es, la mayoría de la gente se resuelven los problemas o mejoran bastante con cambios que no tienen que ver con cirugía. El paciente que llega a cirugía, de una vez le digo ahorita, para que vaya perdiendo miedo, quédese tranquilo, no trae nada grave. Grave en el aspecto de que no se va a quedar ni en silla de ruedas ni paralítico. Trae algo muy doloroso, eso sí. Pero con las técnicas actuales, ya con la tecnología que existe ahora, la mayoría de la gente está parándose a caminar al día siguiente a las intervenciones. Obviamente, en manos expertas también, que saben hacer bien el procedimiento y entrenadas. En manos entrenadas, es correcto. En hospitales que tengan todo lo necesario. Todos esos factores van contribuyendo al éxito. La buena parte del éxito de los procedimientos tiene que ver con la planeación y sobre todo con el diagnóstico bien preciso. Y la otra parte, para largo plazo, que corrijamos los factores que nos llevaron al dolor de espalda. Correcto. La posición sentada, por ejemplo, es la posición más antinatural de la espalda. Entonces, cuando estamos sentados... Por mucho tiempo. Es una posición no natural cuando estamos sentados. Ahora, si estamos sentados por tiempos prolongados y mal sentados, nuestra columna no está diseñada mecánicamente para eso. Entonces, el estar sentados es uno de los factores ahorita, actualmente, con este tiempo que vivimos de pandemia, el que más espaldas está lastimando. Ok. Doctor Sánchez, realmente interesante el tema que hemos tocado. Y te agradezco nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. El agradecido soy doctor. Gracias por compartirme el espacio. Saludos a todos en casa. Ok. Estoy muy contento de estar aquí. Muy bien. Entonces, las preguntas. Envíanos tus preguntas a las redes sociales y también llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Te vamos a contestar. Y te invitamos a que continúes aquí con nosotros en Sanamente. No te vayas. La lumbalgia es un problema que afecta con mayor frecuencia a personas con obesidad y en población general a 80 de cada 100 personas. Lamentablemente, es un problema que no se atiende con mayor frecuencia de parte del afectado, llevándolo a que la mayor parte de su vida sea incapacitada, evitando sus actividades cotidianas. A pesar de que solo un 4% de los que padecen lumbalgia se someten a cirugía, muchas veces el tratamiento no se lleva a cabo adecuadamente. La lumbalgia, o dolor de espalda baja, es un problema de salud asociado a la vida moderna y los factores de riesgo de padecer este dolor son asociados al sedentarismo, malas posiciones al sentarse, al cargar y alguna actividad de ejercicio mal supervisado. Muy bien, después de haber escuchado al doctor Sánchez Lugo a hablarnos de esta introducción a las lumbalgias y cómo podemos tratarlas, hemos invitado a la licenciada Melisa Pérez, ella es licenciada en terapia física y rehabilitación, así que le doy la bienvenida, Melisa, bienvenida a nuestro programa, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mira, con el doctor Sánchez Lugo conversábamos sobre las terapias que hay para los pacientes que tienen problemas de columna, especialmente columna lumbar y él nos decía que la mayoría de los pacientes, el 70% de los pacientes mejora con terapias y obviamente es una muy poca cantidad de pacientes que llega a la cirugía. Dinos, Melisa, ¿cuáles son las terapias que mejor se puede hacer en un paciente para aliviar el dolor lumbar? En terapia física hay muchas técnicas que se pueden utilizar para ayudar a aliviar esta lumbalgia o dolor lumbar. Tenemos desde diatermia que es como la aplicación de calor, eso ayuda como a relajar el músculo y aliviar el dolor. Tenemos masoterapia o masajes, también tenemos ultrasonidos para bajar inflamación y también tenemos electroterapia que son los famosos toques que la gente dice que también ayuda mucho a aliviar el dolor. Todo esto conjunto con ejercicio terapéutico y estiramientos ayudan a aliviar bastante el dolor lumbar, más que nada es lo que nosotros usamos. Ok, y con respecto al ejercicio, hay algunos ejercicios en específico porque hemos escuchado por ejemplo pilates para el dolor lumbar, hemos escuchado yoga para el dolor lumbar, pero tú como profesional en esta área, ¿qué ejercicios son los que se recomiendan para este problema? El pilates y el yoga son digamos unas disciplinas, los fisioterapeutas utilizamos muchos ejercicios que salen en yoga o en pilates, el pilates se utiliza no solo para fortalecer la musculatura de la columna sino también se utiliza para mejorar la flexibilidad, muchas veces esta flexibilidad se pierde ya sea por una falta de actividad física o también puede ser la edad, el género, entonces esto puede acarrear que después presentamos un mayor riesgo a tener lesiones o contracturas musculares que después desemboquen en una lumbalgia, entonces lo que es el yoga y el pilates la verdad ayuda no solo a prevenir una lesión sino en la recuperación después de haber tenido una lesión en la zona lumbar. Entonces es importante mantener la articulación o mantener los músculos, los tejidos alrededor de la articulación siempre flexibles. Sí, es muy importante porque digamos que por falta de actividad o cualquier digamos que tengo tiempo que no hago actividad física digamos que crea una tensión muscular a nivel lumbar y esto después puede acarrear que cuando levante algún objeto y no esté preparada pues pueda producir un espasmo muscular un desgarro hasta una hernia de disco. Personas que trabajan mucho tiempo sentadas ¿qué es lo que recomiendas para evitar el dolor lumbar? Porque el doctor nos mencionaba que una de las posturas que más está teniendo dando problemas actualmente a las personas es estar sentadas por mucho tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que nosotros recomendamos primero son adaptar el trabajo a la persona hablamos mucho de ergonomía una silla ergonómica que tenga apoyo lumbar o soporte lumbar ayuda a disminuir esa tensión muscular que sale en la zona lumbar ¿sí? O sea cuando hablamos de ergonomía quiere decir que mi entorno debe estar adaptado a la postura que voy a adoptar durante ese tiempo de trabajo. Digamos que debe estar adaptada a la persona porque no es lo mismo mi estructura corporal a la de usted por ahí usted es más alto por lo cual la silla tiene que estar un poco más alta el escritorio a una altura adecuada para evitar inclinar mucho la cabeza a la hora de estar en la computadora por ejemplo hablamos también de soportes a nivel de muñeca cuando tenemos el mouse o el teclado para evitar como el túnel carpeano que salgan alguna compresión digamos nerviosa tendimitis y todo ese tipo de cosas digamos que es adaptar el trabajo a la persona de eso se trata de ergonomía y para eso se necesita una evaluación especial si digamos que en internet generalmente te aparece como la depende tu estatura a cuánto tiene que estar el escritorio a cuánto tiene que estar la pantalla entonces uno se puede ayudar un poco con eso a la hora de adaptar la oficina a una persona y elegir una silla me imagino que es importantísimo tiene que tener un soporte lumbar generalmente si la silla es muy plana eso genera que mi columna no tenga un soporte generalmente en la zona lumbar hay una curvatura si no hay soporte genera mucha tensión de los músculos por mantener esa postura y luego pues ocurre que agarra mucha tensión y luego ponte que llego a mi casa después de 5 o 6 horas de estar así y ya me duelen los lumbares digamos en la zona lumbar y la cuestión es que si no se atiende a tiempo al principio va a ser un dolor esporádico y luego va a ir aumentando hasta que llega a un momento que ya es permanente y se hace crónico y es más difícil digamos rehabilitar una lumbalgia crónica ok y ahora las personas que trabajan levantando peso en sus trabajos siempre tienen que levantar peso ¿qué consejos se puede dar a ellas para evitar problemas lumbares? generalmente para las personas que su trabajo sea levantar objetos pesados nosotros le hacemos ciertas recomendaciones si por ejemplo si trabaja en servicios de mudanza o cosas así le recomendamos que utilicen fajas si eso ayuda a darle más que todo un soporte a la zona lumbar y también que tengan buena higiene postural higiene postural habla sobre una forma correcta de agarrar los objetos y digamos hacer los traslados de las cosas ¿y la faja es especial para cargar? si tiene que ser una faja especial hay diferentes tipos de fajas lo mejor es consultar a un doctor o un traumatólogo y que él te recomiende qué faja puedes usar de acuerdo a tu actividad pero también hay fajas me imagino para estar de pie mucho tiempo si hay fajas ya sea para hacer soporte de pesos pesados también para hacer traslados hay otras fajas que es para casos por ejemplo como una escoliosis también hay fajas las que son maternas después de un embarazo entonces hay muchísimos tipos de fajas entonces es mejor que sea una recomendación médica la faja que y aquí rápidamente Melissa nos puedes mostrar cómo puede levantar una persona un peso cuál es la forma correcta ok este generalmente lo que hacen las personas es doblar la columna y agarrar el objeto la cuestión es que eso después trae espasmos musculares y puede producir hasta una hernia de disco lo más recomendable es doblar rodillas agarrar el objeto pegarlo al tronco y luego subir ok es lo mejor así hacemos el esfuerzo con las piernas y no con la columna no con la columna excelente excelente Melissa y te agradezco mucho por habernos acompañado y dar estos tips muy importantes para nuestros amigos que nos ven sí espero que les sirva y bueno hay que prevenir más que todo las lumbares que se complique la lumbar así es gracias gracias Melissa y también gracias por acompañarnos tienes preguntas compártelas con nosotros envíalas a las redes sociales o también llama a los teléfonos que aparecen en pantalla recuerda que estamos para responder a tus dudas muchas gracias y quédate aquí con nosotros en Sanamente a pesar de que muchos factores pueden ser determinantes para padecer una enfermedad como la osteoporosis recuerda que puedes mantenerte fuerte y sano mientras esté a tu alcance como el ejercicio la buena alimentación y la visita constante al médico en el hospital La Carlota contamos con varios elementos en donde puedes ser atendido como prevención detección y tratamiento de la osteoporosis con nuestros especialistas en traumatología y fisioterapia recuerda que las personas mayores a 50 años son más propensas a presentar este tipo de enfermedades relacionadas a los huesos por eso te invitamos a que tomes el control de tu bienestar y seas consciente en tu condición de salud en las diferentes etapas de tu vida porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente como ya lo comentaron nuestros expertos la falta de ejercicio regular mantenerse sentado por mucho tiempo las malas posiciones al caminar y levantar carga pesada nos llevará a tener un desgaste en la columna que posteriormente podría desarrollar problemas más graves si no son corregidos aunque ciertos componentes genéticos pueden llevarnos a padecer problemas lumbares está comprobado que podemos prevenirlos si nuestros hábitos son modificados a tiempo no olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información también puedes seguir comunicándote con nosotros a través del correo sanamente arroba hlc punto um punto edu punto mx recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente se y hakkando